Puedo sentir que estás acá Puedo sentir la tensa calma Me hipnotizas y maniatas Pero ya basta Es una puerta a la que debo cruzar Sigo recibiendo toda tu prudeza Y hasta apenas de respirar Entro sigiloso como una serpiente Basta, solo es una puerta La que debo cruzar Vuelvo a escuchar la voz Estoy tranquilo, ya nada va a pasar No, no, sentiré el rigor Que te haces clavo del miedo Sigo recibiendo toda tu prudeza Y hasta apenas de respirar Entro sigiloso como una serpiente Basta, solo es una puerta La que debo cruzar Vuelvo a escuchar la voz Si estoy tranquilo, ya nada va a pasar No, no, sentiré el rigor Que te haces clavo del miedo 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 A escuchar la voz A escuchar la voz Si estoy tranquilo, ya nada va a pasar No, sentiré el rigor Yo ya no quiero jugar Más Miedo 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 Gracias por ver el video.